Bueno amigos vamos a jugar Fortnite, estoy en el nivel 25 y vamos a jugar en el modo escuadron, así que empecemos Si quieres jugar conmigo me encuentras como Avila Julius Más adelante haré Fortnite en el juego versus en la vida real Vamos con todo, batalla campal Preparándome, alistándome, calentándome, bueno me tocó una mujer Vamos, vengan, vengan Hay 100 personas en el campo de batalla Bueno 99 personas en el campo de batalla Todos nos vamos a juntar a reunir en esta islita Yo voy en este bus y pues Creo que me voy a tirar ahorita acá en medio Así que tirémonos, vamos con todo Soy el águila Vámonos, vámonos Ah no me acuerdo donde es que está la discoteca Acá está el mapa Y pues vamos a caer en esta pequeña ciudad Que se llama Rascacielos Así, aparentemente, eso ya está Alguien viene por acá Y agarre mis bebidas Esto es la barra azul Yo no puedo utilizar más El límite de escudo Preparo Escucho pasos Alguien viene Alguien viene por acá La maté Muerte Alguien está disparando Están ando duro ahí afuera Y este pues la mate Están ando durísimo Si salgo creo que van a matar Alguien viene por acá Alguien viene por acá Oh, me dieron Oh, me dieron No, no Dream Killar Me mató Qué barbaridad Por lo menos maté a dos personas Así que, por lo menos maté a dos personas Así que continuemos Ah, lo revivió No, no, no